Mostrador Vodcast continúa al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bueno, brotes verdes o no respecto de la reforma a las pensiones, el hecho es que nosotros acá en el programa hemos conversado con distintos representantes políticos de todas las tendencias, prácticamente, y de alguna manera se observa una posición distinta, en qué términos en que ha llegado el minuto parece de verdad de destrabar esto y de despejarle el camino al próximo gobierno, pero hay trabas, trabas que están todavía ahí en el camino y queremos conversarlas precisamente con el economista que más yo diría se ha dedicado, junto a Eduardo Engel y otros a estudiar el tema de las pensiones, como es Guillermo Larraín, ex superintendente de AFP y aseguradoras y presidente del Consejo Consultivo Previsional. Guillermo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias Mirna por la invitación, un gusto estar acá contigo y esperando que los quienes nos están viendo estén bien protegidos de las lluvias tan amenazantes. Totalmente, absolutamente, y me adhiero a ese llamado. Guillermo, quiero partir con una definición que hace el ministro Marcel en conversación con Iván Weissman, y que dice lo siguiente, dice, se han ido resolviendo distintos elementos para destrabar la reforma a las pensiones en la dirección correcta, pero él dice que lo más complejo es el mecanismo para aumentar las pensiones de los actuales jubilados, y dice además si hay que dividir la industria. Y me quiero detener ahí, el tema de cómo aumentamos la pensión de los actuales jubilados, ¿estaría siendo el principal escollo a resolver entre las fuerzas políticas, dirías tú, o no necesariamente? Yo diría que sí, porque en el fondo, para poder subir las pensiones a los actuales jubilados, hay grosso modo dos maneras, una es a través de recursos generales de la nación, llegando a una PGU, hay gente que ha planteado una PGU diferenciada, que yo encuentro que es muy difícil hablar de una PGU diferenciada, porque llamándose universal, decirle que uno le va a dar a las clases medias una pensión más alta que a una persona de clases más baja, me parece que es difícil que pase eso en el Parlamento. Entonces la alternativa es utilizar una parte de la nueva cotización de cargo del empleador del 6%, que vaya para, de alguna forma, incrementar las pensiones en el corto plazo. Esto se puede hacer de muchas formas, algunas más inteligentes que otras, algunas más eficaces que otras, pero son, yo diría, formas de solidaridad entre los trabajadores activos que van a pagar esa cotización y los trabajadores retirados, que son distintas maneras de hacer reparto, y eso es lo que a mucha gente le genera problemas, además, le genera, digamos, problemas tanto ideológicos como problemas técnicos, que hay que hacer efectivamente, que hay que enfrentar. Ya, es que ahí me voy a detener, porque ayer conversaba con Gloria Hult, presidenta de Evópolis, y Gloria decía lo siguiente, ella dice, nosotros hemos presentado, como Evópolis, ¿no es cierto?, distintas propuestas al gobierno, y dice ella que definitivamente, si tenemos un problema demográfico, en que están cada vez naciendo menos personas, el punto es que la propuesta del gobierno, dice ella, claro, ayuda a los actuales jubilados, pero perjudica a los futuros, o sea, que con la propuesta del gobierno van a quedar peor los futuros respecto de los actuales, entonces, de nuevo, está puesta ahí el debate y la discusión, ¿cómo ves ese argumento? Es un argumento que tiene la lógica demográfica, que todos hemos dicho para oponerse, yo también, a la implantación de un sistema de reparto, hay gente que en algún minuto planteó en Chile avanzar a ser un sistema de reparto, como sistema de reparto, efectivamente, eso sería un problema, tal como dice Gloria Hult, ahora, cuando uno lo plantea como una solución transitoria para poder pasar los próximos 15 o 20 años con pensiones más altas, entonces, creo que hay que abrirse a estructurar un sistema de este tipo que sea efectivamente transitoria, ¿cómo se hace transitorio esto? Bueno, que los parámetros que definen para dónde van las platas, sean parámetros que no estén fijos en la ley, sino que dependan, por ejemplo, de un comité de expertos que cada dos o tres años, o cada cinco, se defina, digamos, se reúna y plantee cuáles debieran ser los nuevos parámetros. Entonces, creo yo que son cosas que se pueden mejorar. El problema que yo creo que hay, a lo cual hay que abrirse, Mirna, es a que no hay forma de subir las pensiones hoy, en el corto plazo, si no es a través de un mecanismo de este tipo. Entonces, pensémoslo bien, cómo hacerlo efectivamente tomando, debido a un resguardo por los problemas demográficos que señala Gloria Hood, hagámoslo de una manera que sea lo más eficiente posible, y eso yo creo que se puede hacer. Uno puede, por ejemplo, decir, hemos hablado creo alguna vez contigo, Mirna, la idea de hacerlo a través de un seguro de longevidad, un seguro de longevidad, que hay varias formas de hacer seguro de longevidad, uno pudiera hacerlo por esa vía. Entonces, creo yo que hay varias maneras de enfrentar el problema, y el punto es tomar la decisión de enfrentarlo, y decir, bueno, qué parte de la cotización nueva la vamos a dedicar a un esquema de este tipo para poder subir las pensiones hoy, y en cierta forma, lograr pasar el chaparrón, no solo el actual del cielo que se nos cae encima, sino que también el chaparrón de los próximos quince o veinte años, de muchas personas, muy masivamente, que se van a estar retirando con pensiones muy muy bajas, y para los cuales hay que darle una salida, una solución. Claro, entonces, a ver, Guillermo, hablemos entonces de los, vamos a hablar de los futuros, pero hablemos de los actuales jubilados, porque ayer el senador Francisco Chaguante, Renovación Nacional, decía que él propone una distribución de este seis por ciento adicional con cargo al empleador, cuatro por ciento a cuentas individuales, y dos, a un seguro de longevidad. ¿Tú dirías que por ahí podría entonces ir el destrabe de todo este problema, de toda esta reforma que llevamos años discutiendo o no? O sea, lo que yo he planteado es que, y junto con otro colega, es que hay que tomar una decisión, una decisión que dé el mayor espacio posible. Si uno dice cuatro o dos, entonces, claro, ese dos por ciento uno puede efectivamente optimizar el uso de ese dos por ciento para llegar a alguna solución como la que se está planteando. Yo soy de la idea de que es preferible un poco más, porque cuando uno haga la lista de la gente que necesita formas de, digamos, de mejora en su pensión, te va a dar cuenta que hay grupos que también son específicos, que tienen mucha fuerza política y que van a venir también a proponer o a demandar algo. El caso más obvio es el tema de las mujeres, ¿no es cierto? Las mujeres, como todos sabemos, ganan menos que los hombres para igual ocupación, viven más y cotizan y han cotizado menos, tienen densidad de cotización más baja. Entonces, hay mucha gente que plantea que también de cargo a este tres por ciento, o a este dos en el caso de la propuesta del senador Chaguán, entonces uno debiera atender todas estas cosas. Entonces, si uno le asigna muchos usos a ese dos por ciento, bueno, acá va a quedar menos plata y por lo tanto los incrementos en las pensiones van a ser más bajos. Yo creo que lo importante es que el Senado o el Congreso tome una decisión y si va a ser dos, bueno, trataremos de hacer lo mejor que se pueda con dos. Yo he sido más bien partidario de que sea en torno a tres, creo que da un poco más de flexibilidad para poder hacer cosas significativas. Pero ya me parece que es muy importante que el senador Chaguán, que lo que haya dicho Gloria Hood ayer, se estén abriendo a esta posibilidad. Creo que me da un poco de esperanza lo que tú nos cuentas ahora, Mirna, porque hasta antes de ayer estaba bien pesimista en torno a esto. Mira, es que por eso te digo que están pasando cosas, porque yo creo, vamos a hablar de varios temas, porque tú escribiste una columna junto con Kevin Coban y también escribió su columna y también lo entrevistamos en este programa, Eduardo Engel, ¿no es cierto? Académico y economista, académico en la Universidad de Chile, igual que tú. Dice la arriesgada apuesta de Chile Vamos en pensiones. Y uno de los elementos que plantea esta columna es que no hay mejor momento para la derecha, y particularmente para Chile Vamos, porque los republicanos, dejémoslo fuera, si ellos no están por hacer esta reforma, o de estas características al menos. Este es el mejor momento, dice, de Eduardo Engel para hacer una reforma. No va a haber otro mejor momento, es decir, no va a haber un mejor espacio de negociación como el que actualmente tiene Chile Vamos. Y eso, fíjate, cuando yo lo converso con, por lo menos, senadores o diputados de Chile Vamos, hay coincidencia en que están en un súper buen momento y que es importante despejarle el camino si es que la próxima presidenta de Chile va a ser Evelyn Matei. Es decir, que parte este gobierno despejando este tema. Entonces, ahí se abre un espacio. Pero, de nuevo, nos entrampamos en estas cosas como dices tú. ¿Te fijas? O sea, ¿cómo mejoramos los de los futuros? Perdón, los de los actuales. ¿Y qué pasa con los futuros? Porque ahí está el punto. Ellos dicen que la propuesta del gobierno no le da mejor expresión a los futuros. ¿Tú coincides o tienes tu matiz ahí? Es que la propuesta del gobierno, ¿de qué propuesta del gobierno estamos hablando? Hay que recordar que al inicio la propuesta del gobierno tenía cuentas nacionales, tenía un montón de cosas. Entonces, yo creo que a esta altura ya no sé qué es lo que es la propuesta del gobierno. Lo que yo diría es que estamos subiendo la cotización un 16% y eso necesariamente va a implicar mejores pensiones para las personas en el futuro. O sea, si uno se plantea de aquí a 30 años más, 40 años más, ese 6% va a estar operando, generando más ahorro y, por lo tanto, mejores pensiones. Ahora, el punto es cómo lo hacemos en el intermedio. En el intermedio, yo creo que no veo mucho por qué las pensiones pudieran bajar. Si es que uno piensa, por ejemplo, que este esquema de reparto transitorio que puede tener la forma de un fondo solidario que ha sido planteado o de seguro de longevidad individuales o colectivos. O sea, hay muchas alternativas para pensar eso. Yo no veo cómo, si es que esos mecanismos tienen un mínimo de flexibilidad, no se puedan ir adaptando a las nuevas necesidades. Por ejemplo, si uno dijera, vamos a tener un esquema donde hay 10% directo a la cuenta individual, como es hoy día, a lo cual le agregamos, por ejemplo, otro 3%, y hay un 3% o 2% en la versión del senador Chaguán que lo vamos a dedicar a una forma de solidaridad organizada, que solidaridad contributiva, lo llamaría yo, que va distribuyendo recursos inicialmente, los primeros 20 años, entre las personas que se van efectivamente a jubilar. Desde ahí hay un traspaso intergeneracional muy fuerte. Pero a medida que pasa el tiempo, yo le voy quitando peso a ese énfasis intergeneracional para traspasarlo a una forma de solidaridad contributiva intrageneracional. Es decir, que aquellas personas que tienen trabajo estable, formales, con cargo a ese 2%, contribuyen a que aquellas personas que tienen trabajo más inestable, que es más ocasional, y que también necesitamos que ellos tengan un buen sistema de pensiones, digamos, compartan esa parte de la cotización. A mí me parece que es bastante bueno, porque le da espacio a todo el mundo para realmente mejorar su situación previsional. Todos tienen su 10, pero además agregan más ese 3 adicional y se le agrega un componente adicional que es de mayor seguridad hacia las personas que tienen situación laboral más compleja. Pero yo, por lo que he conversado, ¿no es cierto? O sea, imagínate que el senador Chaguán hablaba de que ya saltaron diputados republicanos diciendo que él estaba regalando este 2%, entonces los que llamaba a ignorantes, ¿no? Y explicaba por qué, etcétera, etcétera. Y antes ya te decía que este era un 2% destinado para él a un seguro de longevidad. O sea, pero yo veo, es que no veo por dónde se pudiera establecer un sistema de 3-3, así como tú lo señalas, ¿no? No veo que hay piso para eso. O sea, por eso te digo, el piso más grande que podemos lograr para destrabar este sistema, o sea, esta reforma y esta discusión es la correlación de 4-2. Y ese 4-2 tú dices que igual es un avance. Obviamente, ¿no? Es un avance, es un avance. Y entonces lo que hay que hacer es, mira, honestamente, las ganancias, así en términos, en el largo plazo, entre un 3-3, 4-2, o como a mí me gusta, mejor plantearlo, porque le da más perspectiva a las cosas, entre un 14-2 o un 13-3. Esa es la verdadera distinción que estamos haciendo, porque hay un 10% que no está cuestionado, al menos mayoritariamente, de que eso va a seguir yendo a una cuenta individual. Entonces, estamos diciendo, esto es o 13-3 o 14-2. Yo creo que en ambos casos se permite, con más flexibilidad en el 13-3, creo yo, la posibilidad de atender a necesidades importantes de la población. Claro. Ahora, yo quiero preguntarte también lo siguiente, porque tú estás dedicado, Guillermo, a estudiar los sistemas de previsión en el resto del mundo. Tú decías en tu columna que un sistema que tenga toda la cotización a cuentas individuales, o sea, como sería todo este 16% a cuentas individuales, tú dices, no existe en ninguna parte del mundo. ¿Qué es lo que existe, entonces, en general, en el mundo? O sea, el caso más parecido al chileno es Australia, que tiene un 10%, 10,5% a cotización individual, y el resto hay un sistema de base que es, en el fondo, una especie de PGU más alta. Nueva Zelanda también tiene un poco algo así. No, en la mayor parte del mundo, las contribuciones son a la inversa de la que estamos haciendo en Chile. O sea, por ejemplo, Suecia, que es un país que fue el que, de alguna forma, le dio la versión más razonable, diría yo, a la estructura de un sistema tipo FP, tiene exactamente el inverso. Tiene como 14% para alguna forma de solidaridad, un sistema de reparto, y tiene 3 y tanto, 2,4% que va a seguro, digamos, a una cuenta individual. Exactamente lo opuesto. Entonces, yo creo que no cometemos ningún error si es que uno plantea cosas como un 13-3, como se está planteando en Chile. 14-2 me gusta un poco menos, pero también... En Chile, 14-2 me gusta un poco menos, pero también el problema, claro, no es tanto fiscal, es que las pensiones son muy bajas. Y entonces hay un problema social derivado de la longevidad y de la caída en la natalidad. En los sistemas de reparto, efectivamente, eso se traduce en presión por gasto público. En Chile, esto se traduce en qué? En que las pensiones son muy bajas y tenemos, por lo tanto, un problema social grave y que también hay presiones por el lado fiscal, porque la PGU hoy día está está tomando una parte muy importante y creciente del presupuesto fiscal que no era así hace 10 años atrás. Entonces, creo que hay que mirar el problema del impacto de la longevidad y de la natalidad y de la caída en el retorno de los activos como un problema de cualquier sistema de pensiones, no solo los sistemas de reparto. Eso es súper importante, creo yo, para dejar de dar señales equívocas. Acá todos los sistemas de pensiones tenemos problemas en todas partes del mundo. Claro, sí, es que hay un punto súper importante. Ahora, la PGU, porque la PGU es uno de los que están, los críticos, ¿no?, al planteamiento de pasar parte de este 6% a solidaridad o en el mismo caso, ¿no es cierto?, que decía Chaguán, a un seguro de longevidad. Ellos dicen que todo lo que es solidaridad se resuelve con la PGU y que lo que hay que hacer es aumentar la PGU, pero se puede aumentar la PGU si no hay un aumento, si no hay un pacto fiscal Gloria Hood decía, no, es que nosotros estamos proponiendo cambios que no necesariamente signifiquen aumentar impuestos, pero que el Estado pueda traer más recursos. Hablan mucho de la modernización del Estado y otro tema, o por ejemplo, la ejecución de proyectos o redistribuir los proyectos. ¿Tú ves ahí espacio para tener más recursos? O sea, yo creo que todo lo que sea optimización en el gasto público, bienvenido. Yo creo que eso es fantástico, algo que el Estado debiera hacer regularmente por todas las razones. El problema es que cuando uno, la pregunta es que a los chilenos hoy día hay que hacerles una promesa creíble. Entonces cuando yo digo que esa promesa creíble es que yo voy a ser más eficiente en el Estado y que voy a reducir la evasión y que voy a reducir la ilusión, me parece que no es del todo creíble. Primero porque son cosas que hay que hacerlas, no hay ninguna garantía de que el Estado pueda funcionar mucho más eficiente de lo que es hoy día. O sea, hemos tenido dos gobiernos de Sebastián Peñera que fueron gobiernos liderados por mucha gente muy ligada al mundo de la empresa y que tienen o que tenían una vocación muy clara por reducir costos, mejorar eficiencia y la verdad es que el Estado no es mucho más eficiente ahora que hace 10 años atrás. Entonces esas son promesas que son útiles pero es muy difícil comprometer incrementos significativos de pensiones con cargo a esas cosas. Entonces me parece que además que hay que pensar que cualquiera mejora en el funcionamiento del Estado va a generar eventualmente, efectivamente va a liberar recursos pero hay un montón de gente que quiere esos recursos también. El sector salud va a decir es que tengo problemas con las tablas, con las listas de espera y la vivienda, te voy a decir, tengo un millón o seiscientas mil viviendas de déficit. Entonces las necesidades son múltiples. Vienen lluvias como las que estamos viendo ahora y hay que detonar toda una cadena de ayudas a las personas damnificadas y hay sequía en la cuarta región. Entonces, cuando uno dice voy a liberar recursos por ser más eficiente, eso no quiere decir que los recursos lleguen a pensiones. Ese es el grave problema. Y lo que necesitamos darle a las chilenas y chilenos es una promesa creíble. Y yo creo que la única promesa creíble es un alza de impuestos. El alza de impuestos, creo yo, por el lado del pacto fiscal, hoy día no es viable, no hay espacio, yo, para subir impuestos mucho más allá de lo que se está haciendo. de manera que lo que queda es la cotización. Entonces, me parece que es mejor que nos pongamos realistamente a pensar cómo hacer de esa cotización, de la nueva cotización, lo que se vaya a dedicar a pensiones, el uso más eficiente posible. Hagámoslo. Yo creo que se puede hacer, hay mucha gente con experiencia, hay mucha gente que ha estado trabajando estos temas y por lo tanto tratemos de llegar a un acuerdo pronto y yo creo que efectivamente como tú decías antes, hay espacios como para poder como para poder avanzar. ¿Cómo ves tú, Guillermo Larraín, el, a ver, nosotros, yo escucho todos los días en la radio spots que vienen, por supuesto, de la asociación de FPS que dicen la plata es tuya y de tu familia. Muy simple, es un mensaje que llega pero directo a la persona, la plata es tuya y de tu familia. le hace si te, o sea, si se va una parte de la cotización a otro, o sea, por ejemplo, a solidaridad o a un seguro, no sé, como ya, esto es una discusión que viene de larga data, entonces te están quitando plata que es tuya y por otro lado el gobierno aparece con un spot que también ha sido súper cuestionado. Entonces, ¿cómo ves ahí esa discusión, digamos, ese debate? Bueno, la asociación de FPS hace mucho tiempo que tiene, no solo ahora con este spot, sino que hace mucho rato que tiene, yo diría, unas campañas que yo la verdad es que no me gustan nada. No me gustan nada porque no contribuyen a encontrar una solución, no son soluciones realistas las que se están planteando. Y claro, ellos son empresarios, vienen del mundo estrictamente empresarial y a lo mejor no están mirando todas estas otras dimensiones que estamos viendo y que estamos discutiendo ahora contigo, pero que son las que están en el debate parlamentario. Creo que cuando uno dice, voy a volver a insistir en el número 3 y 3, o sea, 13-3, está diciendo que hay una parte todavía muy mayoritaria, 13%, que va a estar yendo a cuentas individuales. Y por lo tanto, yo no veo cómo alguien pudiera decir que eso es una amenaza para la industria. Creo que, sí, en algún minuto algunas personas han planteado amenazas para la industria, pero eso me parece que es cosa del pasado. Y lo que queda hoy día es una discusión sobre si hay que separar o no la industria y hay opiniones que son distintas, pero que va a haber cuenta individual que al menos, que va a tener 10% y más bien tirado para 13 o 14% de la cotización final. Me parece que eso está bastante fuera de duda hoy día. Entonces yo creo que hay que cambiar el discurso y ponerse en una lógica más de tratar de colaborar a que haya, a llegar a un acuerdo. Y una cosa adicional, Mirna, es que estamos hablando acá de una cotización que es de cargo del empleador. El empleador, cuando paga una cotización, lo paga no por Mirna Schindler como trabajadora o por Guillermo Larraín como trabajador, sino que lo paga porque hay un profesor universitario que necesito que dé la clase porque hay una periodista que necesito que haga una entrevista. El día de mañana a mí me pueden sacar y pueden poner a otra persona o eventualmente a lo mejor a ti también. Uno no sabe. Pero esa cotización tiene que ver con el puesto de trabajo. Entonces, creo que es un error plantear que esa es una cotización que le pertenece a la persona. Es una cotización que está asociada a un puesto de trabajo. Se acaba ese puesto de trabajo y en Chile tenemos mucha rotación laboral, hay mucha destrucción de empleo y mucha creación de empleo. Entonces, creo que es un error conceptual plantear que eso es algo que le pertenece al trabajador. Es algo que tiene que ver con el puesto de trabajo y por lo tanto eso es lo que permite, creo yo, diferenciar claramente el uso que se haga de la cotización de cargo del empleador, del uso que se haga de la cotización del trabajador. Es una buena separación de funciones, creo yo. Fíjate que es interesante ese punto, Guillermo, pero, y también aquí un cuestionamiento a las encuestas, porque si tú preguntas, usted quiere que toda la plata vaya, claro, las personas te van a decir, sí, por supuesto, toda la plata a mi cuenta individual, ¿no es cierto? Pero por otro lado, si tú dices, bueno, pero usted quiere que se aumente la pensión de los actuales jubilados y eso implica, no sé, cualquier, digamos, otro elemento más, probablemente la respuesta va a ser distinta, pero normalmente los políticos se basan mucho en las encuestas y la asociación de AFP por lo mismo, ¿no? Dice, no, es que la gente quiere que toda su plata vaya a la cuenta individual. ¿Cómo se lucha contra eso? O sea, yo creo que hay que educar, Pedro Aguirre Certa, si no soy gobernador, es educar. La gente también quiere todo su ahorro previsional hoy día, o sea, hoy día el gobierno o los gobiernos tuvieron que hacer esfuerzos ingentes para evitar retiros previsionales como la otra vez, porque la gente quería la plata, entonces la verdad es que si seguimos las encuestas y seguimos lo que la gente quiere en estos temas previsionales, terminamos sin sistema previsional, esa es la realidad. Entonces creo que acá hay que informar adecuadamente, efectivamente la gente quiere tener, hoy día los chilenos tienen dos formas de ahorro, y por eso que la gente se aferra tanto a eso, uno es su vivienda, porque la posesión de la vivienda es bastante alta en Chile, entonces la gente está muy aferrada a la casa propia, y lo otro es su cuenta de ahorro individual, eso es verdad, eso es verdad, pero eso no quiere decir que no corresponda en un debate racional, serio, pausado, no pensar que estaríamos todos mejor si es que lográramos asegurarnos mutuamente contra eventos que son malos, o sea, malos en el sentido de que yo envejezco y voy a tener cada vez más plata, voy a estar cada vez en una situación más precaria porque voy a tener menos capacidad de trabajo, bueno, entonces generemos un sistema de seguro que nos permita efectivamente vivir todo mejor, eso también hay que decirlo, el chileno que está muy afectado por el corto plazo, por necesidades de pagar cuentas, de pagar colegios, etcétera, le cuesta mucho mirar a plazos tan largos, entonces lo que quiere es que todo vaya ojalá a una cuenta propia, pero si generamos un buen sistema de seguridad social, la verdad es que salimos todos ganando y eso es algo que debiéramos enfatizar regularmente. Guillermo Chuta, se me acabó el tiempo pero se me olvida que tengo que preguntarte necesariamente por este proyecto que se está promoviendo nuevamente de retiro de los fondos de pensiones, si eso llegara a prosperar, ¿qué consecuencias tendría? Pues, muy mala, creo que lo que hay que hacer hoy día es reforzar el sistema previsional ¿por qué son atractivos los retiros? obvio que quiere su plata, si eso nadie lo pone en duda, lo que pasa es que los sistemas previsionales necesitan que ese ahorro esté cuidado, esté guardado, esté protegido, de nosotros mismos incluso, para poder financiar pensiones cuando seamos mayores. Es una pésima idea, debilita el sistema previsional, complejiza la recuperación de la economía porque va a elevar las tasas de interés como ya ocurrió la otra vez, o sea, realmente no veo ni una razón para avanzar en ese sentido, pero es divertido porque, para hacer un poco el link con lo que tú estabas planteando antes, quienes plantean que la plata es de los trabajadores tienen mucha dificultad para decirle esta plata es suya pero no la use, entonces creo yo que si somos digamos consistentes y nos oponemos a los retiros tenemos que también decir que el uso del ahorro previsional tiene que servir a un propósito de seguridad social. Ya, pues quiero darte las gracias Guillermo Larraín, economista, ex superintendente de AFP y aseguradoras y presidente del Consejo Consultivo Previsional, gracias una vez más por haber estado con nosotros. Un gusto verla, muchas gracias. Que estés muy bien. Saludamos a nuestros oficiadores, ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada rápida y online con ahorrando la nueva funcionalidad de tu app en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con ahorrando de COPEBUTCH. Más información en COPEBUTCH.cl Me despido, los dejo con Fran Castillo juntos y revueltos y nos reencontramos mañana y que tengan una buena jornada y ojalá evidentemente que haya menos estragos, ¿no es cierto? Producto de este frente de lluvias que está afectando a la zona centro un poco más arriba del centro sur del país. Muchas gracias y nos vemos mañana. COPEBUTCH Inversiones el sitio donde todos pueden invertir presentó Alpampan en el mostrador podcast. Cerramos por hoy Alpampan con Mirna Schindler de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana entrevistas para partir el día. El mostrador podcast el poder de la independencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!